Episodio 7 Hombre vs. Hombre Mari, Andrés todavía no viene No, pero no te preocupes, de lugares más peligrosos ha logrado salir Sí, él tiene más vidas que un gato Considerando que ya no existen gatos Mira, Pedro está despertando, iré a verlo Megan, no tienes por qué correr cada vez que él se mueve Te recuerdo que gracias a él tuvimos la oportunidad de sobrevivir Sí, eso lo sé, pero tampoco es un dios Yo no estoy diciendo eso, pero es un ser humano Hola, ¿cómo estás? Me siento débil, pero mejor Gracias Podrías traerme un poco de agua Tengo seca la boca Sí, ahorita vengo Hola, Pedro Soy Mari Has estado casi inconsciente durante dos semanas ¿Qué? ¿Tanto tiempo? Nos tocó verte pasar momentos muy duros Y te estuvimos intentando alimentar para que estuvieras lo más fuerte posible Y aquí estamos haciéndote compañía durante todos estos días Toma, aquí está tu agua Disculpa si hemos tomado de tu comida sin consentimiento Prácticamente nos ha salvado la vida Llevábamos muchos meses sin poder comer bien Por la comida no se preocupen Podemos encontrar más ¿Cómo lograron llegar hasta acá? ¿De dónde son ustedes? Venimos desde muy lejos Cerca de la frontera con México Increíble ¿Y cómo están las cosas allá? No sé cómo responderte No hay sobrevivientes por ningún lado Prácticamente nosotros vimos cómo bombardeaban muchos lugares Pero gracias a que vivimos un poco retirados de la ciudad Nosotros logramos resguardarnos La tierra tembló Fue horrible No hay vegetación como antes Y al parecer todo fue arrasado como si un viento fuerte hubiera soplado Era de esperarse La onda expansiva de las bombas provocó todo eso ¿Y ustedes dos viajan solas? No Hay otro amigo aquí con nosotras Se llama Andrés Pero desde temprano salió buscando más suministros Entiendo ¿Y tú eres? Este, yo me llamo Megan ¿Y cómo llegaron hasta acá? Llevamos todo este tiempo caminando Quedándonos a dormir donde podamos Literalmente no hay nada de pie Solo casas enterradas con muy pocas provisiones Cadáveres por todos lados No hay animales vivos No hay animales vivos Vinimos hasta acá porque Andrés tenía familia en la capital del país Pero luego de muchos días nos dimos cuenta que ya no quedaba nada ¿Pero no sobrevivió nadie más con ustedes? Éramos un grupo de 15 personas Pero muchos se enfermaron en el camino Y la falta de alimento agravó la situación Y murieron Los hermanos de Megan fallecieron en el trayecto También una prima mía Y otro hermano de Andrés Ahí viene Andrés Hola Hey Qué bueno que despertaste Pedro Él es Andrés Hola Andrés Es bueno escucharte Pensamos que no despertarías Te ves muy bien Espero que eso sea cierto Aunque hace meses no me veo como en mis mejores días Ninguno está como en sus mejores días Pero aquí estamos Viviendo un día a la vez ¿Y entonces Andrés conseguiste algo? Nada Al parecer Pedro ha hecho un muy buen trabajo en la zona He querido llegar más lejos Pero me ha sido imposible Pues no te pierdes de mucho Y viendo cómo has logrado obtener todo lo que tienes He aprendido a hacerlo Hay días que vuelvo con algunas provisiones o cosas Y sí Redescubrir el mundo no es tarea fácil Pero todos juntos lo podemos lograr Quizá con la ayuda de ustedes Podamos llegar a tres o cuatro lugares que he explorado Y sé que hay más cosas enterradas Incluyendo una estación de gasolina Megan Vamos a preparar algo de comer Y dejemos a Pedro descansar Andrés quédate con él Y bien amigo Me alegra que hayas despertado Muchas gracias Hay tanto de qué hablar Pero creo que tenemos que iniciar por el presente Al menos a mi parecer El pasado está demasiado sobrevalorado Tienes razón Oye Pedro Voy a ser muy sincero contigo Yo no quiero que nos quedemos aquí Si hasta hoy hemos permanecido en este lugar Era por hacerte compañía hasta que despertaras Pero mis planes son viajar hasta Chile o Argentina Y si es posible Buscar un mejor futuro que acá Eso me contaban ellas Que más al norte no hay nada Así es Además este lugar nos da mucho miedo Hay demasiados retumbos Y hace unos días hubo un temblor bastante fuerte No hemos logrado llegar hasta acá para morir enterrados Lo he pensado Tienes razón Y una cosa más He visto que tienes cosas de valor que pueden ayudarnos en el viaje Como el vehículo La planta eléctrica Tu sistema de iluminación y provisiones Y estaba pensando en pedirte esas cosas prestadas ¿Cómo quisiera decirte que las tomes? Pero eso no es posible Les puedo dar provisiones Tiendas de campaña Y bolsas para dormir Pero hasta allí Pedro Es que más bien No te estoy pidiendo las cosas prestadas Las vamos a tomar Y nos iremos sin problema Mira amigo Eso no... Tranquilo Somos gente de paz Pero debes saber Que somos tres Y tú solamente uno Y si quieres que las cosas sean justas Lo haremos Lo arreglaremos entre tú y yo Hombre contra hombre Sobreviviente Cero Es una audioproducción De Alfarero Studio En el personaje de Mari Consuelos y fuentes Como Megan Daphne Belén Enríquez Y Mario David Enríquez Como Andrés Libreto original Y en la actuación de Pedro Mario Enríquez Derechos reservados Año 2022